Desde Acapulco, Marcelo Ebrard se reunió con integrantes de la Alianza de Líderes Estatales de Guerrero, quienes movilizaron a cientos de operadores del transporte público. Ante ellos, prometió que de llegar a la presidencia de la República, hará de la Bahía de Acapulco la más limpia de todo el continente. Queremos dar también otros pasos importantes como el que aquí se dijo, la Laguna de Tres Palos, todo el sistema de drenaje, todo el saneamiento de la Bahía de Acapulco. Ricardo Monreal sigue su camino en búsqueda de convertirse en el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, continuando con sus recorridos para compartir sus proyectos y su visión política de cara a las encuestas de Morena del 6 de septiembre, dando su opinión sobre la crisis migratoria, señaló, más de 17 mil inmigrantes llegaron a Nueva York a partir de abril pasado, con un promedio de 5 a 6 autobuses diarios, previniendo la posibilidad de que haya una verdadera crisis migratoria en la nación. Por su parte, la Asamblea Informativa de la inspirante Adán Augusto López tuvo que ser reprogramada por un retraso en el vuelo del exsecretario de Gobernación de Villahermosa a la Ciudad de México. Afortunadamente, Adán Augusto hace lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, viaja en vuelos comerciales y ya saben que esos tienen sus imponderables y hoy no pudo llegar para estar con ustedes en Xochimilco, dijo Leonel Godoy, diputado de Morena y coordinador nacional de Adán Augusto. Definiéndose como una defensora de la educación, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Nuevo León, señaló que hombres y mujeres deben pugnar siempre por la igualdad de oportunidades, con dignidad. La educación transforma naciones, ciudades. Por eso siempre voy a ser una defensora de la educación pública como parte fundamental de la transformación, así lo señaló. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.